Hola que tal compañeros del grupo campers, campistas este video para el que lo necesite me acabo de llegar por Mercado Libre esta lona multibusos con sus ojales, ojaletes como le quieran llamar para hacer mi carpa artesanal quiero hacer una carpa artesanal primero porque la medida no me daba me recomendaron mucho los de home center pero no llegan a los 3 metros llegan 2.90 y para nosotros era vital esos 10 centímetros así no parezca, viene de 4 por 5 metros vale 120 y de 3 por 4 esta me costó 96 mil, creo que incluyendo ya el envío entonces para el que necesite es una opción como lo voy a poner, pues ya lo voy a mirar mi camioneta afortunadamente tiene unos ganchos arriba yo creo que simplemente es ponerle los ganchos y ya tengo los parales del camping para ponerle pues al otro lado y los vientos entonces para el que necesite lo busque en Mercado Libre solamente menos de 100 mil pesos ya tiene prácticamente un toldo entonces para el que necesite lo busque en Mercado Libre estará contigo con el que necesite lo busque en Mercado Libre